Buenos días mis hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Mi nombre es Jonathan Mercado, soy pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica en Escobar, también soy parte del equipo misionero de Palabra de Vida Argentina, y bueno, tuve una oportunidad de estar con ustedes compartiendo en diferentes reuniones, así que para mí es un gusto poder volver a encontrarnos, aunque sea de esta forma virtual, que ya de a poquito parece que nos estamos acostumbrando, aunque esperemos que no por mucho tiempo. Te cuento un poquito de mi historia, estoy casado hace 13 años y un par de meses, muy felizmente casado con mi esposa que se llama Natalia, tengo tres hermosos hijos, Josué de 5 años, Nela de 3 años, sí, y alegra que tiene un año y medio, así que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta mañana este tiempo. No sé si sos de llevar la cuenta, pero hoy se cumplen 115 días desde que el presidente decretó el aislamiento social y preventivo, o como lo llamamos nosotros comúnmente, la cuarentena. Ahora, si sos papá de niños chiquitos, yo te dije tengo tres menores de 5. Una de las cosas que más estás deseando en este tiempo es un poco de silencio. De hecho, te quiero contar que mi esposa acaba de salir a dar una vuelta con los chicos en el auto para que yo pueda tener este tiempo con vos. El silencio sin duda es algo que valoramos y apreciamos en momentos de caos, ¿no? No sé cuál es tu actividad laboral, pero si trabajás en Buenos Aires o en el centro de Burlingan, sin lugar a dudas terminás el día con la cabeza hinchada, con ganas de volver a tu casa, estar en tu lugar y por sobre todo tener silencio. Siempre el silencio se relacionó con la paz, con el bienestar, y hasta se dice comúnmente que el silencio es salud, ¿no? Hemos escuchado, por ahí los que tenemos algunos años, a muchos cantantes cantar acerca del silencio, y la famosa canción se llama El sonido del silencio. Pero no siempre que hay silencio, que hay ausencia de sonido, hay paz. Hay un silencio que nos perturba, hay un silencio que nos inquieta, hay un silencio que nos molesta muchas veces, que es el silencio de Dios. En esta mañana el título que le vamos a poner a esta predicación es Un silencio que aturde. Y para eso quiero que me acompañen, vamos a estar leyendo el Salmo 19, una preciosa porción de la Palabra de Dios. Pero antes de meternos de lleno en el Salmo, quiero decirte por ahí, lo sabes o por ahí no, que la Palabra de Dios misma nos enseña que Dios se comunica con el ser humano, con el hombre, con su mayor creación, de tres formas posibles. En primer lugar lo hace por medio de la creación, ¿sí? Vamos a después ver lo que la Biblia dice acerca de eso. Dios también habla por medio de la conciencia, y Dios habla obviamente por medio de lo que llamamos la compilación bíblica. Sabes que muchas veces decimos la Biblia, porque la palabra Biblia quiere decir libros, pero en ningún lado de la Biblia o de la Escritura se llama la Escritura como Biblia. Por eso a mí me gusta usar el término compilación bíblica, que es un poquito la idea de la palabra Biblia en el original, ¿no? Que es libros. Entonces, Dios habla de estas tres formas. Por medio de la creación, por medio de la conciencia, y por medio de lo que llamamos la compilación bíblica o el texto bíblico. Ahora, me llama mucho la atención que estas tres áreas han sido o son una de las áreas más atacadas. Por ejemplo, si Dios habla por medio de la creación, tenemos un sistema mundial que te quiere hacer creer, desde temprana edad, que vos, yo, el mundo, el universo somos el fruto de la casualidad. Fíjate cómo el evolucionismo y la llamada ciencia atacan la creación, o el creacionismo, que es lo que nosotros creemos por la fe que Dios hizo con el universo. Ahora, digo la llamada ciencia porque grandes científicos como Pasteur dijeron que un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia sin dudas te acerca a Dios, porque llega un punto donde no pueden explicar lo que podemos ver. Entonces, fíjate, todo un sistema diabólico atacando la misma creación. Dijimos que Dios habla por medio de la conciencia. Y hace ya varias décadas que las filosofías, el humanismo, y aún ciertas ramas de la psicología nos quieren hacer creer que la culpa que sentimos no es algo por lo que hicimos mal, sino porque es la represión de nuestro ego, por no liberarnos, por no ser realmente libres. Es toda una falacia, toda una mentira que ataca justamente con las formas que Dios tiene para comunicarse. Y por último, hablábamos de la compilación bíblica o de la escritura, la palabra de Dios. Esto es sabido que a lo largo de la historia se ha querido prohibir, se han quemado libros, se han quemado cantidades increíbles de Biblia, se ha desacreditado, se busca desacreditar la inspiración bíblica y al Dios de la Biblia, y eso va a seguir pasando. Pero la pregunta que nos hacemos es si la Biblia es tan inofensiva como ellos mismos predican, ¿por qué la prohíben o por qué la atacan? Si no tiene ningún problema o si no tiene ningún poder. Evidentemente Satanás está detrás de todo eso. Te invito por favor a que leamos juntos el Salmo 19. Vamos a leer los primeros seis versículos. Dice la palabra de Dios, Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche de clara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como un esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Cuando tenemos situaciones, cuando tenemos un mundo, cuando tenemos un sistema que nos quiere hacer creer que Dios no contesta, que Dios no habla, que Dios está en silencio, tenemos que recordar que aún en el silencio, Dios no deja de hablar. Se manifiesta, como te dije, por medio de la creación, por medio de la conciencia del hombre, y por medio de la Biblia o de la compilación bíblica. Ahora, cuando decimos que Dios habla por medio de la creación, no es que vas a salir de tu casa y te vas a poner a charlar con los animalitos, algunos tienen esa costumbre, medias estrañas, ¿no? Pero no te va a hablar Dios por medio de un animal, o por medio del agua, o por medio del viento. Cuando decimos que Dios habla por medio de la creación, es que sin dudas al contemplar la naturaleza, la creación, uno no puede creer simplemente que es fruto de la casualidad. Que un sistema tan perfecto y armonioso sea fruto del azar y de la nada. Tenemos que tener más fe para creer que vos apareciste de la nada, que para creer que alguien te formó, que para creer que hay un diseñador inteligente, creativo, que te formó a vos y todo tu sistema. Es impresionante cómo el sistema o los sistemas que componen al hombre funcionan a la perfección. Y salgamos de nosotros y pensemos en la naturaleza. Quizás tuviste la posibilidad de conocer lugares como las cataratas o el sur, los glaciares. Y si tuviste la posibilidad de estar ahí, yo estuve en las cataratas y me quedaba en silencio. Yo era el que hacía silencio, porque no podía creer esa creación y esa belleza, pero me hablaban de la grandeza del creador. Por eso decimos que la creación habla. Las civilizaciones antiguas, sin tener mucho acceso a la escritura, adoraban a un ser que quizás no entendían quién era, no sabían bien, pero sabían que eso no era producto de la casualidad. Entonces, ellos con mucho menos conocimiento que nosotros, tenían la noción, por naturaleza, de que algo los había creado. Y salgamos, vamos a lo increíble o a la extensión del universo. ¿Sabías que si nuestro planeta estaría unos metros más cerca del sol, moriríamos todos calcinados? O si estaríamos unos metros más alejados, sería imposible la vida en el mundo por el frío que haría. Todo funciona a la perfección. Evidentemente mostrando que hay un creador, que hay un ser inteligente, como te dije, un pensamiento, un plan, un diseño. Alguien creativo. Por eso la creación grita que Dios existe. Acá hay una aparente contradicción, ¿no? Porque dice el versículo 3, No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Pero por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras, ¿no? Parece que se contradice, pero donde hay una aparente contradicción en la escritura, la misma escritura nos va a mostrar una completa complementación. Porque es justamente este principio del que estamos hablando. La creación grita, la creación nos cuenta. De hecho, las palabras que se usan ahí en el versículo 1, contar, quiere decir relatar, proclamar, declarar. La otra palabra que se dice ahí, anunciar, quiere decir explicar, informar. El versículo 2, cuando habla de declarar ahí en el cierre o de emitir, la palabra en la misma, es mostrar. La creación nos habla, nos cuenta, nos informa, nos declara, nos muestra que hay un Dios que se quiere relacionar con su creación. Y que usa la misma creación para hablar a la propia creación. Acompáñame, por favor, a Romanos, capítulo 1. Quiero leerte este versículo porque nos va a traer claridad con respecto a esto. Dice la palabra de Dios, en el versículo 20 y 21 del capítulo 1 de Romanos. Es porque las cosas invisibles de él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, por medio de la creación, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por medio de las cosas hechas, creadas, hablan de que hay un creador. Entonces, qué importante es que vos y yo podamos entender esto. Entender que los cielos, David era un pastor quien escribe este salmo. Él había pasado muchas noches, quizás tirado en el pasto, contemplando la grandeza del firmamento, contemplando las estrellas. No sé si tenés la posibilidad de salir a veces del centro urbano y ir a esos lugares donde no hay tanta luz, que parece que podés tocar las estrellas. Si fuiste al sur, esas noches limpias, no sabía que había tantas. Es increíble. Ahora sobran los espacios negros, pero vas a esos lugares y parece que hay poquito, porque la cantidad de estrellas que se pueden ver es increíble. Y nos hablan de que hay alguien que las sostiene con su poder. Nos hablan de Dios. David dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y eso que vos y yo no podemos ver mucho, pero te pones a estudiar y te recomiendo que puedas ver un video que se llama Cuán grande es Dios, que te habla justamente de la grandeza de los astros, de los planetas, de lo extenso que es el universo. Y vos y yo no podemos creer la grandeza de un Dios. Y te sentís tan chiquitito, porque hay planetas que son considerablemente veces mucho más grandes que el nuestro. Entonces, somos un puntito en medio del universo gigante. Pero eso sigue siendo creación de un Dios mucho más grande, que es nuestro Dios. También dijimos que Dios habla, aun cuando aparece en silencio, por medio de la conciencia. La palabra conciencia aparece solo una vez en el Antiguo Testamento, en el Salmo número 16, versículo 7, que dice, Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches, me enseña mi conciencia. Y esto es una verdad que muchas veces nosotros apelamos para transmitir el Evangelio, ¿no? Cuando hablamos con alguien y decimos, ¿no te pasa que a veces no podés dormir? Es la conciencia la que acusa y no permite, la que hace sentir culpas cuando hacemos cosas mal, o la que también nos hace sentir satisfechos cuando hacemos las cosas bien. Alguien dijo por ahí que la conciencia es la voz de Dios en el hombre. Otra persona dijo que son los valores de Dios en el hombre. Porque todos, sin tener formación religiosa o bíblica, sabemos que está bien y que está mal. Podemos después entender que ciertas cosas eran más graves de lo que pensábamos. Pero todos tenemos el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Solo una vez aparece la palabra conciencia en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, cada una de las veces que aparece, la palabra da la idea de un alerta moral. ¿Viste cuando estás manejando, o cuando estás haciendo un viaje y de repente se empiezan a prender lucecitas en el tablero? Eso no es normal. Ahora muchos de nosotros por ahí le ponemos algo, la tapamos, ¿no? O le bajamos el volumen de la alarma, los que pueden hacerlo, y tratamos de ignorar. Pero eso no cambia. La conciencia del hombre le demuestra al hombre que no está haciendo las cosas correctas. Como te dije, cuando haces las cosas bien, te haces sentir satisfecho, pleno. Pero cuando no te haces sentir en falta. Mirá, en Juan capítulo 8, se relata la historia de la mujer adulta, quizás la escuchaste. ¿No? Los religiosos de la época traen una mujer que la habían encontrado en el medio de un pecado, se la llevan a Jesús y dice, la ley dice que debemos apedrearla. Y dice que Jesús escribía en tierra. ¿Y vos qué decís Jesús? Y Jesús dice, bueno, se levanta, dice que ustedes no tengan pecado, que tire la primer piedra. Y la Biblia nos relata, y en Juan capítulo 8, que uno tras otro, tras otro, iban dejando las piedras y se iban yendo. Y fíjate lo que dice en el versículo 9. Pero ellos, al oír esto, la palabra de Dios, la voz de Jesús, acusados por su conciencia. Acusados por su conciencia. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Solo Jesús y esa mujer. Ahora, un paréntesis acá. Prestaste atención a lo que dijo Jesús. El que no tiene pecado, que tire la primer piedra. Si había alguien que podía arrojar la piedra, era Jesús. Sin embargo, mira a la mujer con ojos de amor y le dije, mujer, ni yo te condeno. Aquel que tenía la potestad, la autoridad, la santidad, como para arrojar la piedra, no lo hizo. Y quiero llevarte a pensar en tu vida y en mi vida. Que Él, teniendo el poder para castigarnos de acuerdo a lo que sí nos correspondía, a su justicia y a su santidad, decidió no condenarnos. Y decidió ir a la cruz para perdonar nuestros pecados. Qué grande es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con la conciencia? La Biblia dice que hay una conciencia que es buena y una conciencia que es limpia. Vos podés ver esto en 1 Timoteo 1, versículo 5 y 19 y también en 1 Pedro 3, 16 y 21. Yo después voy a pasarles el bosquejo por ahí si estás anotando, no llegás a ver todo. Después te lo mando, te lo van a hacer al llegar para que puedas estudiar un poquito mejor. Te hablé de una conciencia también limpia en 1 Timoteo 3, versículo 9 y en Hebreos 9, 14. Pero la misma escritura nos dice que también hay una conciencia que es débil. Eso lo encontrás en 1 Corintios 8, 7, 10 y 12. Una conciencia que puede ser mala. Eso está en 1 Corintios 4, 4. Una conciencia que puede estar corrompida o corrupta. ¿Sí? En Tito 1, 15. Y por último, una conciencia que puede finalmente estar cauterizada. Eso lo vemos en 1 Timoteo 4, 2. Ahora esa idea de cauterizada es la idea de una hemorragia, de algo que no se puede parar y que se toma un hierro caliente y se sella, se cauteriza para evitar algo peor. Pero, ¿qué pasa con esa zona? Es insensible. Tristemente, el pecado lo que hace es insensibilizar la conciencia del hombre. Hace bajarle el volumen a la voz de Dios, hace bajar los estándares de nuestro comportamiento y nuestra sociedad es el resultado de una sociedad, de un mundo que le ha bajado el volumen a los valores de Dios, que ha quitado de su mente y que ha buscado escuchar otras voces que no es la de Dios. Ahí tenemos, ¿no? Hay de aquellos a lo que llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo. Mira la sociedad en la que estamos viendo. El mundo que nos espera, pero Dios sigue hablando, aun cuando parece que está en silencio. Por último, vamos a leer desde el versículo 7 del Salmo número 19 hasta el versículo 10. Salmo 19, versículos 7 al 10. Dice la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal. Una de las cosas que pienso en esto es en esa canción preciosa. Y alabo a Dios por iglesias como la tuya o como la mía donde nos han enseñado a cantar la palabra de Dios. A que, por ahí sin darnos cuenta, un enfermo inconsciente, hoy tenés en tu cabeza la palabra de Dios. Y qué importante es eso, llenarte de buena música, de música espiritual, de música escritural, de música que vaya aún de forma inconsciente, metiendo la palabra de Dios en tu cabeza y que la palabra de Dios haga ese proceso de renovación. El ejemplo ese de la manguera en un balde lleno de agua sucia empieza a remover todo lo que está ahí, empieza a sacar la porquería que está pegada y finalmente después de un rato el agua limpia quitó todo lo malo. Así trabaja la palabra de Dios. Pero mirá qué interesante este salmo porque hasta el versículo 6 parece hablar de una cosa y acá parece otra cosa totalmente distinta. Parece que fueran dos salmos distintos pero es uno mismo hablándonos de que Dios nos habla por medio de la sucreación pero también nos habla por medio de la misma revelación escrita como te dije la compilación bíblica la escritura o como solemos llamarlo la Biblia. Ahora es interesante porque acá aparecen algunos títulos algunas características beneficios y también comparaciones con los que el salmista el escritor menciona a la palabra de Dios. En primer lugar vamos a ver cómo lo llaman dice la ley de Jehová es perfecta y la palabra acá para la ley es la palabra Torah es la palabra como los hebreos llaman a la revelación que ellos tienen y es interesante porque la palabra Torah quiere decir dirección instrucción orientación la palabra de Dios nos dirige nos instruye nos orienta ¿no? ¿te ha pasado que quizás yendo a algún lugar tuviste que recurrir al GPS? Bueno nuestro GPS es la palabra de Dios que nos muestra la realidad de dónde estamos de cómo estamos pero no sólo nos señala el error sino que nos muestra cómo salir de ahí y cómo llegar hacia donde ella espera también dice después en el mismo versículo 7 el testimonio acá la idea es una ordenanza ¿sí? se refiere puntualmente a los 10 mandamientos se refiere justamente a esa ley que quedó impresa que era la que regulaba la vida de un pueblo y la que aún hoy debería seguir siendo nuestro estándar de vida no te olvides que en base a esos mandamientos es que se juzga ¿no? y te vas a dar cuenta que ninguno de nosotros puede de una forma humana cumplir con ellos por eso gracias a Dios por la salvación y por el Espíritu Santo que nos da una capacidad sobrenatural para poder vivir en santidad después habla la palabra textual dice los mandamientos en el versículo 8 ahí la idea es de un mandato y da la idea de una orden que será desde un superior a un inferior la palabra de Dios es la palabra de alguien superior que nos habla a nosotros de alguien infinito que le habla algo finito de alguien eterno que le habla a alguien que es temporal entonces nos muestra la importancia que tiene por ahí si yo te puedo hablar de ciertos temas vos me decís este muchacho no tiene un título no estudió pero cuando viene alguien formado te despierta vos un interés porque decís no solo tiene la capacitación sino que tiene la experiencia bueno la palabra de Dios no es la experiencia de alguien que aprendió es de aquel que lo sabe todo es de aquel que nos dice cómo vivir la vida siendo él el creador de la vida que nos dice cómo caminar la vida cristiana siendo él el mismo Dios que se hizo hombre y caminó entre nosotros entonces la importancia que tiene la palabra de Dios en esta descripción o en estos títulos que vemos acá fíjate sigue y dice el versículo 8 el precepto la idea de acá es similar a la anterior es una orden pero es una orden más como un requerimiento es necesario que vos y yo tengamos la relación con la palabra de Dios para poder conocer al Dios de la palabra para poder entender lo que él espera lo que él quiere lo que busca de cada uno de nosotros termina dando ahí el otro título en el versículo 9 los juicios de Jehová son verdad y acá la idea justamente es un término legal es aquel dictamen o sentencia que toma un juez una vez que él pronuncia la sentencia ya no hay forma de volverla atrás salvo por una nulidad del mismo juez pero la idea es esa un veredicto Dios no es hombre para que se arrepienta lo que él dejó dicho en su palabra y revelado a nosotros no está equivocado él no se va a echar para atrás en esto por eso que es importante saber que Dios no es un juez humano que solo se guía por las evidencias o por lo que más parece convencerlo sino que Dios es el creador de la justicia siendo el justo y que nos deja bien escritas las leyes que no son corruptibles como las nuestras o como la del mundo que los mismos que dan leyes son los que las vuelven atrás la van acomodando de acuerdo al pensamiento a la moda o a la conveniencia la ley de Jehová es la misma la palabra de Dios permanece para siempre los preceptos los mandamientos los testimonios los juicios de Dios siguen siendo los mismos que para aquellos que vivieron en la antigüedad y serán los mismos para los que nos sigan en la posteridad por eso que importante es entender la confiabilidad que tiene la palabra de Dios y el llamado que nos hace Dios a poder escucharlo hablarnos por medio de su palabra dijimos estos son los títulos o los nombres que le da acá el salmo vamos a ver las características versículo 7 la ley de Jehová es perfecta esta idea de perfecta es algo completo algo entero algo que está lleno y que no necesita otra cosa más ¿si? ahora que interesante es esto porque quien escribía esto no tenía toda la revelación escrita como la tenemos nosotros hoy sin embargo él entendía que después de lo que Dios decía hay un punto final Dios tiene siempre la última palabra y Dios siempre nos habla aun cuando parezca que está en silencio ahora mi hermano ¿eso es suficiente para vos? ¿es suficiente lo que Dios dice? o si no me gusta y no me convence voy a buscar en otro lado ¿sabes que es muy interesante? siempre vas a encontrar a alguien que te va a decir lo que querés escuchar la Biblia nos enseña la historia de Robán nieto del mismo rey David tenía su mismo consejo el consejo que aconsejó al hombre conforme al corazón de Dios el mismo consejo que guió a su padre el rey Salomón el hombre más sabio que habitó en la tierra después de Jesús y él dice que escucha el consejo y no le convence y va y le pregunta ¿a quién es? a los muchachos que habían sido criados con él él sabía que puertas golpear para escuchar lo que quería y vos también y usted también y cada uno de nosotros sabemos quién nos va a decir lo que necesitamos escuchar o quién nos va a decir lo que queremos escuchar en la palabra de Dios siempre vamos a tener lo que necesitamos escuchar y hay un punto y donde Dios pone un punto no sigas escribiendo mi hermano o no busques otro renglón ¿si? es punto final por eso que importante es entender que la palabra de Dios es perfecta no solo dice que es perfecta dice en el mismo versículo 7 es fiel confiable creíble duradera el mundo pase y sus deseos más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre cielos y tierras pasarán cantamos muchas veces más tu palabra no pasará la palabra de Dios es eterna eterna las almas de las personas son eternas Dios es eterno como creador las almas de las personas como te dije y la palabra de Dios que es la base con la que Dios va a juzgar o la ley con la que Dios va a juzgar a la humanidad por eso podemos confiar en esa palabra fiel que no solo es confiable y duradera sino que no cambia si nosotros fuéramos infiel Dios permanece fiel si vos fueras infiel lo que Dios demanda sigue siendo lo mismo sigue siendo fiel ahora también nos dice el versículo 8 que los mandamientos son rectos bueno esto es medio sencillo lo que Dios nos pide es lo bueno es lo justo nunca nos va a pedir Dios que hagamos algo que sea contrario a su carácter o su esencia nunca Dios nos va a pedir algo que vaya en contra de lo que él es por eso los mandamientos son rectos y en medio de un mundo corrupto hacer lo justo y lo recto muchas veces nos va a traer problemas ¿por qué? porque la luz del evangelio y la luz de un evangelio vivido no solo expresado genera molestia a aquellos que viven en tinieblas ¿cuántas veces quizás en un ambiente laboral te han querido apretar o callate la boca o no digas o no mires o no viste nada ¿no? porque si vos haces lo que tenés que hacer tenés problemas en un mundo que está acostumbrado a las tinieblas ¿viste? cuando entras a la pieza y prendes la luz te generan un rechazo natural porque tu ojo no está acostumbrado no ha recibido la cantidad de luz que de repente recibe eso es lo que le pasa al mundo cuando vos y yo vivimos como luz le generamos incomodidad lo molestamos ahora que sea nuestro desafío para nosotros no vivir así que donde llegamos la luz del evangelio genere molestia para transformar su vida no solamente para tener la razón ¿sí? Jesús no buscaba tener la razón Jesús buscaba tener el corazón de las personas ahora dice también la palabra de Dios el precepto de Jehová es puro puro la idea de esta palabra es algo brillante algo que no tiene manchas algo que resplandece ¿viste? alguna vez o cada tanto tenemos que en casa agarrar las como es la manija de la puerta los picaportes y tener que pasar algún producto como el brillametal o todos esos para lograr que sean brillantes y resplandezcan el tema es que ciertas cosas o nuestras mismas manos hicieron que vayan perdiendo ese brillo la palabra de Dios no pierde no pierde esa capacidad de mostrarnos la luz no pierde la capacidad de estar limpia aunque vos y yo si la palabra de Dios no de hecho dice el mismo salmo salmo 119 ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar su palabra porque la palabra de Dios es limpia en mi corazón he guardado tus dichos ¿para qué? para no pecar contra ti no solo tiene el poder de mantenerme limpio sino de que si caigo de limpiarme y dice también ahí el versículo 9 los juicios de Jehová son verdad y la idea de acá obviamente es todo lo contrario a la mentira todo lo contrario a la mentira es algo estable hay una certeza es segura es segura vimos los títulos vimos las características vamos a los beneficios ¿qué es lo que la palabra de Dios hace? en primer lugar dice ahí el versículo 7 la ley de Jehová es perfecta ¿qué hace? convierte el alma convierte el alma ¿sí? Dios por medio de su palabra la persona que que se encuentra con la palabra de Dios tiene la posibilidad de verse reflejado en ella de ser consciente de su condición y por medio de la fe clamar a Dios es el perdón dice Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios la palabra de Dios hermanos tiene el poder de transformar vidas que no tienen remedio que no tienen solución quizá vos podés pensar en tu vida o traer a la mente la vida de alguien más testimonios vivos del poder del Evangelio por eso Pablo decía no me avergüezo el Evangelio porque es poder de Dios para salvación no solo salvación eterna sino salvación terrenal te salva de la vida que llevabas dándote una mejor vida en la tierra pero dándote vida eterna en los cielos la idea ahí de convertir es la de regresarla de hacer un cambio de dirección la de volver a traer la palabra de Dios es el medio que va a hacer la diferencia sabes que hablando de esto justamente a mí me encantan esos testimonios donde la gente cuenta cómo fue su conversión y hay dos cosas que resaltan que siempre me llaman la atención primero el trato de cuando llegaron a la iglesia o a la actividad me abrazaron me dieron un beso me dijeron bienvenido me dijeron oramos por vos pero otra de las cosas que me llaman la atención en esos testimonios es cuando la gente me dijeron la Biblia dice la Biblia dice la Biblia dice porque mi hermano el poder está en la palabra de Dios no en tu altilocuencia no en tu preparación no en si tenés un máster en un seminario de no sé dónde obviamente tenemos que prepararnos capacitarnos aprender nuevos métodos los cinco colores el librito sin palabra el A4 silla los tres no sé cuántos cada vez menos pero el Evangelio es uno y tiene poder y tiene poder por eso no descansemos en nuestra habilidad en nuestra experiencia ni siquiera en nuestra propia espiritualidad descansemos y confiamos en el poder del Evangelio fíjate dice que hace sabio al sencillo aquel que es ignorante la Biblia lo convierte lo transforma tuvimos la posibilidad en nuestra iglesia hace muchos años teníamos a Doña María una mujer bien del campo que aprendió a leer con la palabra de Dios y nos encantaba escucharla porque vos decís wow es el ejemplo vivo de que Dios transforma una vida y que hace sabio al sencillo de hecho cuando hablamos de esto pensamos en Pedro un hombre sin letras y del vulgo sin embargo aquellos que estudian los idiomas originales y la forma en la que fueron escritos dudan muchos o llegaron a dudar de que Pedro lo escribió porque eran muy alto el contenido la calidad se compara a los mejores escritos de la época porque Dios tiene el poder y la palabra tiene el poder de hacer sabio al sencillo ahora los más jóvenes no se hagan los vivos no quiere decir que tenés que estudiar un toco así y vas a leer dos salmos y vas a aprender todo lo de la facuna no, ponete a estudiar no te vas al vivo pero transforma la vida cambia el alma hace sabio al sencillo fijate lo que dice el versículo 8 los mandamientos de Jehová son rectos que qué alegran el corazón alegra el corazón ¿no te pasó de estar leyendo la Biblia y dices gracias Señor y se te capó una sonrisa porque encontrás el ánimo la alegría el gozo de saber que Dios no cambia que hay una promesa para mí que en medio aún de toda esta pandemia y todo este desastre que parece que estamos viviendo Dios te dice no temas yo estoy con vos otro paréntesis ¿sabes qué? la palabra no temas aparece o la frase 366 veces en la Biblia una para cada día del año inclusive para los años bisiestos y siempre que dice no temas está relacionado con la presencia de Dios hoy Dios te dice no temas yo estoy contigo aún en medio del aislamiento Dios no nos deja solos Dios no nos deja aislados Dios parece en silencio pero él sigue hablando y termina diciendo la idea de que alumbra los ojos nos hace abrir los ojos a nuestra realidad y a lo que Dios tiene para nosotros ¿cuántos de nosotros vivimos muchos años de iglesia que no es lo mismo que vida cristiana? y de repente te das cuenta por medio de verte enfrentado confrontado por la palabra de Dios en un estudio en un devocional en una charla con alguien espiritual que estábamos equivocados la palabra os abre los ojos esa idea de alumbrar es la de abrir la de encender y fíjate cómo la compara vimos los títulos las características los beneficios y la comparación deseable como el oro como el oro afinado algo que cada vez tiene más valor y que el mundo parece desear ahí ves a los tipos ricos exitosos con anillos de oro con cadena de oro con celulares bañados en oro porque es símbolo de qué? de grandeza símbolo de realeza ahora no te olvides que en el cielo lo vamos a pisar entonces para qué buscas acá en la tierra llenarte de cosas que en el cielo lo vamos a pisar todo el tiempo pero lo compara como eso y de hecho nos dice si vos desearías la palabra de Dios como deseas el oro o la plata es deseable más y te lo dice alguien que lo tenía porque vos y yo podemos hablar y decir esto claro que tenemos el anillo que tenemos en el dedo nada más pero esto la tenía él sabía lo que era el oro y dice lo que el oro me genera a mí no me lo genera lo que la palabra de Dios hace y también dice después es dulce como la miel que destila del panal no hay alimento que sacie que llene que genere lo que la palabra de Dios produce termina diciendo versículo 11 al 13 tu siervo además es amonestado con ellos en guardarlos hay grande galardón quien podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión cuando repasaba este salmo sabes que versículo se me vino a la cabeza segunda de Timoteo 3 16 y 17 dice la palabra de Dios toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que de que el ser humano de que el hombre de Dios la mujer de Dios sean perfectos enteramente preparado para toda buena obra y acá aparece en cuatro palabras ¿no? te dice enseñar la idea es mostrar lo que está bien dice redarguir la idea es mostrar lo que está mal corregir cómo salir de lo malo o de lo que está mal para ir a lo que está bien pero también dice instruir que la idea es como hablábamos al principio ¿no? cuando hablábamos de la ley nos da esa dirección de cómo mantenernos en el camino la idea de instruir es mostrar cómo permanecer en lo bueno eso es lo que la palabra de Dios nos da ¿te parece que podemos darnos el lujo como quizás lo estás haciendo hasta ahora o lo venimos haciendo durante tantos años de sólo abrir la Biblia cuando vamos a la iglesia o cuando tenemos necesidad mi abuelita cada vez que tenía pesadillas o le doy a la cabeza ponía la Biblia abajo de la almohada como un amuleto una mujer de Dios el Señor se la llevó este tiempo de pandemia nosotros no pudimos ir a ver o despedir a la abuela pero yo sé que está mejor que nosotros ahora ella decía la palabra de Dios que está dentro es la que hace el efecto no la que está fuera abajo de la almohada entonces qué importante que vos y yo podamos ver a la palabra de Dios así termina este salmo con el versículo 14 diciendo sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová roca mía y redentor mío esto no es sólo un simple deseo del salmista es una decisión no dice bueno voy a ver si el hecho de entender que Dios me habla que Dios no está en silencio hace que yo cambie no, no, no como veo la grandeza de Dios en la creación como mi conciencia aún me enseña durante la noche como la palabra escrita me veo reflejado veo la grandeza de Dios la bajeza mía y lo que Dios tiene por mí a pesar de lo que soy yo decido que mi vida sea distinto y él lo expresa con los dichos de mi boca pero habla de la meditación del corazón te acordás lo que dice el mismo Jesús en el Nuevo Testamento de la abundancia del corazón habla la boca pero se mueven las manos buscan los ojos buscan los oídos de la abundancia del corazón y él termina diciendo oh Jehová roca mía y redentor mío como te dije no es un simple deseo hay una decisión no es un lindo comentario como un estado de whatsapp o una foto de portada en tu perfil o en tu de facebook es un compromiso conociendo a Dios escuchando a Dios no puedo ser el mismo y ese es el desafío de esta mañana mi hermano que en medio del aparente silencio de Dios puedas recordarlo y verlo en su creación puedas dejar que aún meditando en lo que ya tenés de la palabra de Dios puedas escuchar su voz pero que no dejes de abrir la palabra de Dios una biblia cerrada es lo que Satanás busca en este tiempo porque una biblia abierta y un corazón dispuesto es lo que Dios espera para hacer una obra increíble en tu vida que Dios te bendiga ¿te parece encerramos orando? querido Señor te decimos gracias gracias por esta oportunidad la oportunidad de vernos en tu palabra la oportunidad de recordar cosas que sabemos o hemos aprendido hace tiempo la oportunidad de reforzar aquello que creemos pero quizás también la oportunidad del cambio no sé la realidad de mis hermanos no sé cómo está aquel que está escuchando en esta mañana pero vos sí y tu palabra también y tienen a su disposición los recursos para una vida distinta para una vida como la que sueñan pero más aún porque la Biblia misma nos dice que cosa que ojo no vio es la que Dios tiene preparado para aquellos que le aman que sea una realidad Señor en nosotros el deseo de buscarte de escucharte y sobre todo de obedecerte una realidad en mi vida y en cada uno de mis hermanos en el nombre precioso de Jesús amén hermano un abrazo grande que Dios te bendiga y espero pronto poder vernos allí en el templo